Ah Palabras Quisiste con palabras engañarme Fingiendo comprender mis sentimientos Fingiendo que tenías corazón No trates de hacer que muera en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Se hallaron el final de esta ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad, perdón Te pido Pero te has encontrado Con este corazón Que ha comprendido Solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto Y mi vida Y busca un corazón Que las reciba Aléjate de mí Aléjate de mí Rodri Aléjate de mí 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 Palabras Palabras Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Gracias por ver el video.